¿Qué sucede cuando fallece un jubilado? ¿Quién se queda con la jubilación que no llegó a cobrar? En este vídeo te daré la respuesta a esta pregunta, y es muy importante que lo veas para evitar problemas graves con el banco y con ANSES. Así que si te interesa este tema, quédate a ver el vídeo. Al igual que los últimos vídeos que he hecho, este vídeo está inspirado en preguntas de varios seguidores del canal. Pero no voy a compartir los mensajes porque las personas que comentaron podrían tener varios problemas legales, y para evitar generarles un problema, no mencionaré quiénes son. La primera pregunta que me hicieron es, ¿qué pasa cuando fallece el jubilado? ¿Puede el apoderado seguir cobrando su jubilación? La respuesta es que no, y además, es ilegal. Es una estafa a ANSES o un delito seguir cobrando la jubilación con la tarjeta de débito, ya que la persona falleció y el beneficio de jubilación se extinga automáticamente, al igual que el poder. Nadie puede ser apoderado de una persona fallecida. Por lo tanto, es ilegal seguir cobrando la jubilación. En caso de que al apoderado le corresponda la pensión, lo que debe hacer es iniciar el trámite de pensión en ANSES. Muchas veces, cuando fallece uno de los cónyuges, el otro es el apoderado y además es pensionista, pero la pensión no es automática. Debe solicitarse en ANSES y ellos la liquidarán. ¿Qué pasa con el dinero que el jubilado tenía depositado en su cuenta? Solo se puede retirar en caso de que haya una cuenta conjunta con otra persona. En ese caso, el CEO titular de la cuenta podría ir y retirar el dinero. Sin embargo, si el jubilado es el único titular de la cuenta, no se puede extraer con la tarjeta de débito del jubilado, aunque se conozca la clave. Lo que hay que hacer es informar al banco sobre el fallecimiento y acreditar que se es heredero para poder retirar los fondos. Actualmente, no se exige iniciar el juicio sucesorio para cobrar este saldo que está en la cuenta bancaria. Sin embargo, algunos bancos pueden dilatar la entrega de estos fondos, por lo que la única opción que queda es librar un oficio desde el juicio sucesorio. A veces, el saldo no es tan grande como para iniciar una sucesión exclusivamente por esto. Pero ha habido casos en los que fue necesario hacerlo porque era imposible que el banco entregara el dinero. La tercera situación es cuando el jubilado fallece antes de cobrar la jubilación de un determinado mes. En este caso, se trata de un trámite de haberes devengados, es decir, el dinero que se devengó ese mes pero que antes no llegó a pagar al jubilado debido a su fallecimiento. En principio, si hay una persona con derecho a pensión, ese dinero le corresponderá al causaviente con derecho a pensión, como la viuda, el hijo con discapacidad, el viudo, el conviviente, etc. En caso de que no haya un causaviente con derecho a pensión, entonces los herederos serán los que tengan derecho a ese dinero. ANSES ha implementado un procedimiento para poder cobrar hasta un determinado monto sin necesidad de iniciar la sucesión, a menos que se cedan ciertos montos, en cuyo caso se requerirá un oficio del juzgado sucesorio. ¿Qué sucede si ya retiré los fondos de este jubilado fallecido? Primero que nada, debemos tener claro que esto no se puede hacer. El banco y ANSES están facultados para exigir la devolución de esos fondos e incluso pueden presentar una denuncia penal. Mi recomendación es que, en estos casos, uno vaya voluntariamente al banco para devolver el dinero. En el comentario de una persona, cuenta que tuvo que devolver ese dinero con intereses y una gran suma de dinero. Es mejor evitar cometer este error, aunque sea por desconocimiento o sin intención maliciosa. Si ya has retirado los fondos por error, acércate al banco para devolver el dinero y resolver todo de manera pacífica.